como es, hoy nos vestimos así, hoy extendemos la alfombra roja, hoy sacamos las flores y todos los floreros y todas las cosas, y en una charla de sala, saque usted el cafecito y todo, porque vamos a conversar con Horacio La Vega, Presidente de la Liga Mexicana de Beidol, y hay que decir, no solamente queremos platicar con el Presidente de la Liga Mexicana, queremos también platicar con el dos veces participante en Juegos Olímpicos, el pentatón fue su rama, su árbol, fue tu todo, hombre de disciplina deportiva, que le entiende bien lo que es el deporte, su esencia, y más que nada, ante todo, agradecerle que nos haya tomado la llamada, muy buenas noches, Horacio La Vega, un placer estar con ustedes, pues, no charlando así, pero por qué no también de algunos otros temas que empezaré dispuesto y ansioso de platicar y compartir experiencias. Antes que una, una primera pregunta sería, este, Horacio La Vega llega a Liga Mexicana de Beidol y se abren ciertas expectativas, y para Horacio La Vega, ¿qué expectativas surgieron cuando llega a Liga Mexicana, eh? Bueno, yo te diré que, que, digo, primero, eh, bajo esta lógica estoy, ¿no?, pues, claramente muy agradecido con, con los dueños de los equipos que me brindan la oportunidad de poder perseguir, ¿no?, tan importante Liga en tan importante deporte en nuestro país, eh, sin duda para mí es, este, eh, claramente un honor y un orgullo de estar al frente de, pues, de esta Liga, y, bueno, pues, hay muchísimas cosas que claramente dentro del perfil de experiencia, eh, he querido aportar, proponer, que muchas de estas, pues, tienen una lógica, o tenían una lógica de corto plazo, que claramente, pues, ha tenido algunas variantes con, ¿no?, pues, con todo esto que estamos viviendo, eh, de la pandemia, pero hay muchas otras cosas que me vienen a largo plazo, que sí las tengo claras, y estamos tratando de orientarlas hacia los resultados que tenemos como Liga Mexicana. Ahora, este, que, eh, cuando llega a Liga Mexicana, para usted no es un mundo desconocido, sabe de qué se trata Liga Mexicana, pero ¿qué encuentra en Liga Mexicana?, ¿qué es el panorama inicial al que llega?, ¿qué ve?, ¿qué observa?, ¿ve áreas de oportunidad?, ¿ve grandeza para construir?, ¿qué, qué es lo que observa de llegada, eh? Yo creo que hay un gran potencial, ¿no?, en nuestro país, creo que es una coyuntura importante, que se alinean muchas cosas en, ¿no?, en el, en el, en el, en el béisbol de, en México, desde cuestiones de potencial de crecimiento por muchas variedades que tienen que ver con tecnologías de nuevas generaciones, con también un nivel, eh, de dueños, con una gran capacidad de gestión, de influencia, que es algo que creo que tenemos que saber aprovechar y capitalizar mucho más, y claramente, políticamente, pues hay un, no, este, un interés de desarrollar este gran deporte en nuestro país, que también una instancia que no existía, que es Probeis, ¿no?, mandatada, comandada, por ejemplo, con quien hay una gran relación y con quien estamos haciendo varios planes en conjunto como Probeis, ¿no? Entonces, hay muchas avistas y muchos ángulos, creo que muy positivos, que tenemos que aprovecharlos, y obviamente, bueno, pues tenemos un, un lapso, eh, a todos nos atamos y nos aqueja que es esta pandemia del coronavirus, que nadie de alguna forma vimos de ir, y que estamos tomando, pues, decisiones estratégicas en corto plazo, la situación, y por supuesto adicciones estratégicas de, repito, mediano y largo plazo, para tener mucho éxito y muchos resultados importantes en el mediano plazo. Ahora, una pregunta que me asalta, y lo digo sinceramente, es, este, hemos criticado, no, personas, he criticado, el hecho de que algunas decisiones en el pasado inmediato y más remoto, se dieron mucho en función de ciertos antagonismos al seno de la liga, al fuego amigo la llamé, y al hecho de que en esencia de fondo, lo que observaba es que los dueños de clubes, no se están comportando como socios, es decir, había ciertas alteraciones en la ecuación, que se desequilibraron un poco la liga, y en algunos casos, orillano a tomar decisiones fueron de controversia, que es lo que ha visto, este, yo lo oigo escuchar, que los dueños, todo un ambiente, pero no percibe esa, ese desequilibrio, este, actuar un poco, alejados unos de otros de los dueños de clubes. Pues no, francamente también, no, al igual que, que tú, yo, cuando llego a la liga, me cuentan ese tipo de historias, incluso varios de los dueños también me compartieron abiertamente situaciones que no ayudaron al desarrollo de la liga en el pasado, creo que hay un competencia importante, y eso es absolutamente sano, y al contrario, lo que veo es un gran interés de alinear objetivos, un gran interés de, ¿no?, de jalar para el mismo lado, y eso es algo, ¿no?, que yo agradezco, y por supuesto, es algo que tenemos que aprovechar como liga y capitalizarlo con la gran cantidad y calidad de personas que están al frente a los equipos de la liga. Entonces, muy al contrario de lo que creo que se vivió, y que estoy seguro, tuvo dificultades en la ejecución de los vehículos de la liga, creo que ahora nos encontramos en un momento importante en una coyuntura que creo que se torna positivo para tomar decisiones estratégicas de largo plazo para esta organización. Bueno, hay mucha gente que nos está diciendo, pregunta, pregunta, por eso de la Vega pregunta, pero vamos con la calma, porque tampoco lo voy a atosigar, lógicamente, lo que más quieren saber, es, ¿va a haber béisbol?, y yo siempre la respuesta que he dado, por lo menos, es, la última palabra, no la tenemos nosotros, no la tiene los presidentes de la liga, la tiene el coronavirus, así está la situación, pero hasta el momento, ¿cómo ve Horacio la Vega?, ¿cómo ve el escenario?, bueno, hay varios escenarios, pero el escenario actual de, yendo un poquito hacia adelante, ¿existe incluso, y la pregunta directa, incluso existe el riesgo de que sancela la temporada 2020 a la Liga Mexicana? Bueno, claramente no, no está exento, o sea, siempre va a ser una cosa que pudiera ocurrir, y eso depende de nosotros, o sea, depende claramente, como bien lo compartiste, pues, de una situación, incluso de una determinación de la propia autoridad sanitaria federal, es decir, la Secretaría de Salud Federal, y que la Secretaría de Salud, necesariamente hace una recomendación en la cual, pues, no se pueden llevar a cabo eventos, pues, es una situación que pone en riesgo la liga, pero pone en riesgo cualquier otro evento deportivo, no deportivo, que pueda ocurrir en nuestro país, ¿no?, y eso es algo que creo que todos hemos escuchado de las noticias, y tenemos que estar pendientes de la evolución de esta pandemia, y que creo que estamos haciendo todos lo correcto, para, para sacar adelante esto. Ahora, nosotros como liga, y los dieciséis dueños de los equipos, estamos viendo la manera de cómo sí sacamos una temporada, con las distintas dificultades, este, y compromisos que se puedan tener, y me refiero a dificultades con compromisos, pues, desde la parte comercial, desde la parte de operaciones, desde la parte de sueldos y salarios, hay un montón de cuestiones que, que, que son difíciles de, digamos que de mediar de tomar decisiones, pero hoy por hoy una pregunta que me han hecho muchos medios, y la contesto muy puntualmente, no hay ningún equipo que ahorita nos esté diciendo, yo ya no le entro en esta temporada, a mí se me complica, era todo mundo ahorita está a bordo, y estamos viendo la manera de cómo sí sacar la temporada, con claramente ajustes en cuanto a un rol de juego distinto, un calendario distinto, etcétera, pero estamos en esa posición, ojalá que esto se pueda, este, pues, digamos que solucionar, y que se levante esta contingencia, estamos puestos y dispuestos de, de sacar adelante esta temporada, repito, pues, con un, un, una lógica de poder hacer una reducción de juegos, y que evidentemente también sea lo más y no rentable, que tenga un balance y un punto equilibrio para los equipos y para la liga, que también es, es un tema importante, y no menor el tema de, de cómo económicamente salimos adelante de esta situación. Bien, oiga, fíjese que nos pregunta Fernando Pérez de Puebla, nos pregunta, yo le preguntaría a Abrazo de la Vega, que en caso de que suspender la temporada, si hay planeado, tiene que hacer algo planeado con los patrocinadores, con equipos, no sé, ese, actividades, etcétera, como para mantener presencia de marca, lo que pregunta Fernando Pérez, este, este, hay algo, consideraciones al respecto? Bueno, claramente, si hay una cancelación de la temporada, pues va a haber una cancelación de muchos contratos al momento de generar incumplimientos, no obstante, la mayoría de los contratos de patrocinadores de televisión, pues, acá, pues, con actos de patrocinadores, claramente no va a decir en ningún momento algo de coronavirus, pero sí se refiere a actos de fuerza mayor o actos de Dios, depende de cómo se manejen, no, las cláusulas o los clausulados que tengan, y eso te para tomar esas decisiones, ahora, pues, eso también tendría reducciones, este, no, pues, los gastos, tanto de los patrocinadores como de la Liga y demás, entonces, están sujetos a ello, pues, sí, este, es una cosa que, que, repito, pudiera ocurrir, no, no hay que decir ahorita que, que estamos exentos de todo, al contrario, creo que estamos más bien en una posición que a todos nos gustaría tener temporada, pero que estamos sujetos justamente a, a los distintos escenarios, perdón, que puedan ocurrir. Eh, y de la misma manera, pues, ocurre con muchas otras cosas, ¿no? O sea, ocurre también con, con la parte de derechos de televisión, y ocurre también con la parte de los proveedores de servicios de, de, no, pues, de los estadios, de los cuerpos técnicos, de los equipos, entonces, pues, hay, hay muchos, eh, temas que van de la mano con, con una salida a temporada en un determinado número de juegos, un determinado, este, rol de, eh, o determinado, en una determinada decisión también en la parte operativa, de decir, si se juegan interzonas, o sea, se hacen por zonas, ¿no? Norte o sur, eh, y algunas otras organizaciones deportivas que pueden beneficiar los, la eficiencia de los datos operativos de la liga y los equipos. Liseo, hay una, hay una pregunta que nos hacen es, eh, ha captado, ha detectado usted, eh, usted dice, todos los clubes están, nadie se raja, todos están arriba del barco, pero, ¿hay escepticismo? ¿Hay algunos pesimismo? ¿No advierte usted notas, eh, digamos, así como diciendo, híjole, nos va a llevar el tren con esto? ¿No ha notado eso en los clubes? Mira, yo creo que que no esté ahorita, eh, tenso, y más que preocupado, ocupado en cómo son las cosas, no, no estamos, no, no está diciendo la, la verdad, la verdad es que todo mundo estamos en una estación de tensión, todo mundo estamos en una estación complicada de análisis con respecto a la parte económica, eh, todos estamos a bordo, pero claramente cada equipo tiene sus respectivas, eh, fortalezas y dignidades, y eso hay que entenderlo, habrá equipos que tienen una carga, eh, digamos que de, de, eh, de ingresos más, eh, no, definida por la parte de boletaje y de venta alimentos y bebidas y tiendas, algunos tienen una carga más definida con la parte de patrocinadores, este, otros tienen una parte de ingresos más relacionada, por ejemplo, a la parte de, de incentivos de, de gobierno, entonces, cada equipo tiene sus, sus ventajas y sus desventajas, yo estoy en contacto con todos los equipos, y estoy tratando de ayudar y entender cuáles son, pues, esta dinámica con intención, pues, de tener la menor afectación posible que podamos, eh, tener. Yo, este, estuvimos leyendo y releyendo la muy buena entrevista, por cierto, que apareció en la revista Fox México, en donde usted da un, un panorama muy general de, de la liga, y, este, y, 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 algo que detecto es una, como buen pentatronista, usted de resistencia no lo va a platicar, usted sabe lo que va, pero me, me llamó mucho la atención algunos, este, algunos, este, señalamientos que hace, algunas frases muy concisas, eh, por ejemplo, me llamó la atención lo de la televisión, dice, tenemos que empaquetarles al producto de la televisión bajo ciertas condiciones, eh, que quisiera que me gustaría que repitiera, eh, dice, por ejemplo, cuando habla de reducción de tiempo, etcétera, en esencia eso ofrece un mejor producto, eso es lo que, lo que debemos entender para que la televisión capte a el producto y lo difunda. Sí, yo creo que hay, hay varios restos importantes que tenemos en la liga, uno de ellos sin duda alguna tiene que ver con, con la parte de, del producto de contenidos, el contenido precisamente de televisión y medios, porque ya no, no, no nada más, creo que es televisión, ya tenemos que referirnos a, a toda una serie de medios nuevos, alternativos, digitales, redes, etcétera, etcétera, hay muchísimas formas de distribuir ahora los contenidos que se tienen, creo que ese, es uno de los retos, y parte precisamente es de la propia producción de la señal, y esa producción de la señal, pues, tiene que ver, pues, de cosas físicas en específico, y me refiero a tener, pues, una mejor iluminación, una iluminación estandarizada en los estadios, eh, campos de juego que tengan, pues, prácticamente la misma, eh, apariencia y que no tengamos, este, campos bonitos, malos, feos, etcétera, tiene que ver, precisamente, con lo que yo llamo los fierros de producción, que tengas el tipo de lente específico, etcétera, y tiene que ver, por supuesto, igual y con cosas, pues, más intangibles, de un desarrollo, de un catálogo de cargos, un manual de producción, en el cual la producción se estandarice, es decir, que, que gran producción de algún equipo, y una muy mala producción de otro equipo, y que los ángulos o los tiros de cámara, pues, tú, es un, eh, una transmisión de los relleros, de los hileros de agua caliente, es una transmisión de los soldados de Monterrey, y sea, prácticamente la misma en condiciones de calidad, y ese es un primer componente, y el segundo componente, pues, pasa por la parte tecnológica, eh, es decir, por qué medio es el medio más, este, habitual o adecuado para poder hacer la transmisión, si sea satelital, si había, eh, streaming, o si había, este, fibra óptica y demás, o, por otro lado, ya el tercer componente es cómo hace la distribución, ¿no? A través de qué plataforma lo vamos a hacer, si es una plataforma única, no exclusiva, o si es una plataforma mucho más colectiva, eh, en el cual tengan muchas más opciones y canales para poder ver la, la parte de la transmisión. Yo estoy convencido, y es una cosa que tendré que ir probando, el que la única forma de generar aficiones es a través de la penetración del mercado mucho más integral, es decir, que tuve hacer béisbol en ESPN, y en Foxball, en Foxball, y en Televisa, y en Sky, y en TV Azteca, y en Medio Tiempo, y en Claro Sports, y que realmente tengas una gran oferta con intención de que se platique de béisbol, se vive el béisbol, y que la gente claramente conozca más a los jugadores, y conozca más a los equipos, y demás, eso estoy, estoy convencido, en distintas posiciones que he trabajado, así lo desarrollado, y así hemos generado, pues, un producto, ¿no?, integral, impacto, y así lo hicimos en los Juegos Panamericanos, y así lo hicimos en muchos de los proyectos que hicimos en la Ciudad de México, en la administración pasada, y yo estoy convencido de eso. Ahora, siempre va a haber alguna opción de que tengas derechos exclusivos y que te paguen una rentabilidad, un nivel importante, que garantice, por supuesto, el refinanciamiento, la televisor, o la propiedad como tal, y eso, pues, te permite tener, pues, mayores valores, ¿no?, pero bueno, eso, eso solamente el mercado lo dirá, y mientras tanto, pues, ese es uno de los, de los grandes retos que creo que tenemos como Liga en el futuro. Bien, ahora, Linceo, le quiero hacer una pregunta muy directa, porque sí, mire, a los quienes lo escuchan, vamos a leer sus preguntas, pero por favor, no voy a torturar a Linceo Lavega, por favor, para que, que, esto es de la judicial, espérame tantito, vamos por partes. A ver, a ver, ¿cómo encuentra Liga Micana financieramente en la economía? Es decir, los clubes están aportando, tres pagando cuotas, había ingresos por televisión, o sea, queremos entender un poquito la estructura financiera de la Liga, si es que ahorita está en condiciones, o necesita un empujón, y usted habla de que en tres años va a triplicar, eso leí en la revista, pero vamos, su diagnóstico inicial, ¿cómo están las finanzas de la Liga? Bueno, cuando yo arribo a la Liga, claramente, no, no es, no es una liga que esté en números rojos, no, es una liga que esté en números negros, pero no es una liga que tenga finanzas, este, bollantes, no, que tenga superávits, este, es una liga que al fin del día, sí depende de los ingresos privados de distintas propiedades o conceptos que, que pueda manejar la Liga, eh, cuando yo arribo, no, no existía, eh, de nueva cuenta, justamente, las aportaciones de los dueños, hemos hecho ahorita algunas variantes, especialmente estas aportaciones para algunas cosas que requerían de inversiones adicionales, si se han solicitado y los dueños se han subido positivamente para poder apoyar esta, esta visión o esta visión. este, no obstante, bueno, pues, hay, hay cambios importantes que, que están ocurriendo con respecto a la pandemia, que modifican claramente la prospección o la proyección de ingresos que, que habíamos, eh, proyectado, eh, no obstante, retiro, reitero, perdón, el, eh, lo que acabo de compartir, o sea, es una liga, eh, sin tener, sin tener, hoy por hoy pérdidas, es una liga que, que obviamente, pues, requiere de, 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 de recursos por parte de patrocinios, por parte de derechos, por parte de distintas líneas de ingreso, que habían sido creadas, o por crear en cuestiones de innovación, y eso es parte de lo que nos vamos a tratar de enfocar. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos que ahorita hacer un esfuerzo, eh, todos tenemos que tener la mejor actitud y tomar las decisiones estratégicas necesarias para poder sobrellevar esta situación lo mejor posible, y poco a poco, pues, iremos caminando hacia un futuro claramente un poco más, este, certero, con respecto a lo que pase con, con esta pandemia, y, pues, ahora sí, también, situaciones fuera de la salud, situaciones que, claramente, en nuestro país vamos a vivir, y vamos a experimentar, en cuestiones sociales, en cuestiones económicas, y algunas otras variantes que van a tener seguramente una afectación en la liga para, pues, para su propio desarrollo. Mire, yo estaba pichando por el centro, pero aquí le están dando pura, recta pegada, pura curva hacia afuera, a ver, le dice, ay, que va, a ver, nos dicen, a ver, por qué, aunque lo dicen en trece con Ford Ford, este, nos preguntan, por qué mantener el equipo de trabajo que estaba anteriormente, no llevo usted gente que usted llevó a alguien, o cómo está, o yo, por ejemplo, aquí en el rincón paisbolero, nos, nos complace que tenga usted a Gabriel Medina en la hogar, que es un excelente elemento, pero el demás equipo de trabajo, cómo, cómo se va a adecuar a lo que se trae división. Sí, bueno, ahí, digo, yo siempre he sido muy respetuoso, antes de tomar decisiones radicales de de origen, hay que conocer a la gente, hay que evaluar a la gente, hay que ver justamente el potencial, hay que ver cuáles son las habilidades que, ¿no?, y capacidades que cada gente tiene, esa es una cosa que, ¿no?, que yo en lo profesional acostumbro a hacer, no soy una persona que llegue a ser una limpia de, ¿no?, de personal y mucho menos, no me interesa eso, creo que hay gente muy valiosa en la liga, y hay que respetar y hay que saber de mejor manera liderear para que, ¿no?, saquen el mejor provecho de lo mismo, creo que hay elementos muy importantes, como bien dices, como Gabriel Medina, que domina la parte deportiva y muchas otras cosas, y por eso está puesto en esta posición tan importante y específica como director deportivo de la liga, y está, ¿no?, y está, ¿no?, un Alberto Guadarrama, y está el contador, que lleva muchos años ahí, pero hay personas que también traído, ¿no?, este, hay, ¿no?, está, digamos que una, una persona que ha trabajado conmigo muchos años que se llama Carla Román, que estuvo conmigo en el Instituto de Deportes, que estuvo en la CONAVE, que estuvo presidencia de la República, que tiene un gran expertise, tanto en la parte política, pública, con la parte empresarial, muy preparada, en la parte comercial, me traje a una de las personas que, que dirigía y que vendía los patrocinios del NFIL en México, Francisco, entonces, claramente, si hay equipo que, que he estado complementando y armando, porque yo soy un creyente absoluto, de que el equipo no te hace la diferencia entre tener resultados y no, no depende de una sola persona, en este caso de un servidor, depende del equipo que te complementa, y de saber aprovechar las capacidades y cualidades, que en muchos casos sean mejores que un servidor, y eso es importante reconocerlo, yo no soy una persona que tenga, eh, ninguna intención de contratar a gente que yo pueda mandar o dirigir, y que ejecuten las cosas que yo hago, yo prefiero tener gente, eh, muy competente, que sea, que son personas que tienen algunas áreas de, de expertise, y que eso provoque claramente que tengamos resultados, y, eh, mucho más rápido, y dejar hacer la gente lo que sabe hacer, entonces, soy mucho más, eh, un líder de ese perfil, y, bueno, pues, poco a poco iremos, este, viendo justamente cómo, cómo damos los resultados necesarios en esta materia, ¿no? Oye, licenciado, digo, en el ramo del periodismo, y mire que lo digo con continuidad en tu causa, somos unos hijos de la guayaba, somos unos hijos de la guayaba, que no nos aguantamos, y llega alguien al puesto, y luego luego a tupirle, ¿no? No, que no sabe nada de béisbol, no sabe lo que es un strike, no sabe lo que es un foul, ya sabe usted, ¿no? Y, y les importa muy poco el background que traiga el funcionario, pero le pegan, le pegan, le pegan, le pegan. Este, la pregunta sería, eh, el, ¿cómo se siente en el béisbol? ¿A gusto? ¿Es un ámbito en donde se desarrolla con comodidad, o ve usted así que es complicadito, eh? No, yo creo que es un, a mí se me hace que es un gran deporte, siendo alguna, después del fútbol, eh, en México, yo creo que es el segundo deporte en potencial, en crecimiento, en afición, en muchas cosas que, que, que definitivamente el, el béisbol te puede brindar, eh, entiendo perfectamente también que es un deporte muy tradicional, y eso lo tengo muy claro, es decir, que existan cambios, tienen una, digamos que un grado de sensibilidad mayor que incluso en algunos otros deportes que hagas cambios, eso lo tengo muy claro, entonces hay que ser cauto, intercúdico, y saber escuchar justamente distintas versiones y variantes para tomar decisiones más claras y puntuales, que estoy convencido que hay que tomar decisiones, porque tampoco es una cosa que, que no me trajeron para no tomar decisiones, me trajeron para poder dirigir, alinear, y tomar decisiones por difíciles que sean en algunos momentos, pero yo me siento muy contento, este, confiado en que las cosas van a salir bien, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer en este momento para, eh, pues para salir de esto, y también tratando, por qué no decirlo, de, de, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer, y una de las experiencias que yo viví como atleta, es que justamente tienes factores que están bajo tu control, y hay factores que no están bajo tu control, y esos factores no controlables son los que tú tienes que ser capaz de poder adaptarte rápidamente y cambiar y hacer las, ¿no? las, tomar las decisiones, eh, pues más adecuadas con poca información. Yo estoy acostumbrado a hacer eso tanto en la parte, ¿no? como atleta y como funcionario público cuando estuve en algunos puestos, y creo que esto no es distinto a ello, ¿no? Yo creo que tenemos que estar claros en ese tipo de dinámica, pero repito, yo estoy muy contento, muy a gusto, me siento, eh, muy positivo, eh, muy agradecido, repito, porque me han tratado muy bien los dueños de los equipos, los, los presidentes de los equipos, los gerentes, la propia estructura de la liga cuando yo llego, y bueno, yo creo que es un tema como todo en la vida de ir caminando con paso firme, de ir demostrando propiamente los resultados, y bueno, pues eso es lo que, lo que vamos a estar tratando en los siguientes meses, y espero que años. Bien, oiga, este, yo, yo, aquí, yo me guío por lo que me están diciendo, y yo, le, varios velocidades, movimientos, etcétera, las fichas, ahí le va. Lupita Ojeda, desde Oaxaca, periodista, por allá, muy, 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 segura, muy cercana al béisbol, él nos pregunta, dice, quisiera saber qué pasa con los umpires, cómo se le está apoyando, este, porque muchos de ellos no tienen asegurado su lugar en la cartera, eh, que ha finalizado el asunto los umpires. Dígate, que hoy tuvimos una plática con, con Luis, justamente, el jefe de la liga, este, con Gabriel, es una cosa que nos preocupa mucho, nos ocupa, eh, claramente los umpires empezaban a trabajar el mismo, pues, seis de abril, por así decirlo, que es cuando íbamos a arrancar la temporada, tomamos una determinación junto con los equipos y la propia liga de apoyar nuestros umpires, pues, de manera temporal, en lo que ojalá la liga se reanude y arranquemos, este, pronto, entonces, el mes de abril, en el mes de, eh, mayo, en el mes de junio, tenemos dispuesto, precisamente, a apoyar a los umpires económicamente, eh, con intención, pues, de que tengan, un, digamos, que un recurso, eh, en tanto, no arrancamos de temporales, es una previsión que, que quisimos hacer, que fue, pues, totalmente apoyada por los dos de los equipos, creo que los umpires son parte de la familia del béisbol y los tenemos que proteger, y es una manera de hacerlo, y, este, y bueno, pues, habrá muchas otras cosas que he platicado con Luis, por ejemplo, en el propio desarrollo de los umpires ahí en la academia, eh, las umpires mujeres, que también es una cosa que, que me interesa promover, desarrollar, eh, porque la parte de equidad de género es una cosa que a mí en lo personal y profesionalmente me importa mucho, eh, la propia liga he estado tratando también, justamente, de generar esta equidad de género, porque hay mujeres muy competentes, y ¿por qué no tener muchas más mujeres umpires? es algo que, que voy a seguir fomentando, y, bueno, pues, hay un trabajo que estamos haciendo con los umpires, vamos a tener una conferencia con ellos, precisamente, si no me equivoco, el próximo miércoles, para platicar con ellos, a ver cómo están, cómo se sienten, qué es lo que podemos hacer con ellos, este, y por ellos como liga, y, bueno, pues, mantener siempre el, el contacto constante, y saber siempre escuchar a la gente, se me hace muy importante, para poder, eh, pues, tener una mejor comprensión, y tomar mejor decisión. Liceo, me da mucho gusto, este, saludar a mi compañero Edmond de Estrella, este, comparte con nosotros este programa, y, él directamente me hizo una pregunta que, que quería que le hiciera, pero él va a poder hacérselo usted, si me permite, Liceo, adelante, Edmond de Estrella, buenas noches. Buenas noches, José Carlos, buenas noches, Liceo de la Vega, un gusto que esté aquí con nosotros, y voy directo a la, a una pregunta que, 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 bueno, hoy se nos acercaron algunos peloteros que nos decían, oye, van a tener al presidente, por favor, pregúntale, eh, si va a haber alguno, un otro acuerdo, o alguna acción de la liga, para, eh, seguir apoyando económicamente, porque, bueno, varios ya han recibido, esto, esta figura del préstamo, de, de cierta cantidad, que, pues, le resuelve lo inmediato, pero obviamente están inquietos, porque dicen, bueno, si esto se alarga, estamos pensando ya en julio, en agosto, o inclusive el escenario de la cancelación. En ese sentido, ¿la liga ha previsto algo, eh, conjunto con los equipos, por supuesto, para seguir apoyando a los peloteros? Bueno, primero, te, te, no, te quiero echar un cebollazo, leo tu columna, me encanta tu columna, este, sé que ahí me taggeas en Twitter, y me las he hecho todas, y me encanta, ¿no?, cómo escribes y demás, y me ha ayudado mucho entender de otra forma el béisbol, entonces, primero, una felicitación para ti, este, de verdad, lo hago con mucho gusto, y te agradezco que me estés, este, copiando todo el tiempo para que pueda estar actualizado de lo que, de lo que redactas en tu, en tu editorial, en tu columna, ¿no?, y, este, y bueno, por otro lado, eh, digo, claramente, pues, hay, hay muchos escenarios previstos, ahorita lo que está ocurriendo es que los dueños de los equipos, que son, eh, propiamente los patrones de un, eh, de un, de sus propias organizaciones, son los que están tomando esa determinación, nosotros como liga, como tal, no podemos, y no nos vamos a meter en hacer un mandato en específico, porque no nos compete, eh, legalmente nosotros no somos los dueños de los peloteros, podemos sugerir, podemos aconsejar, pero no es un tema en el cual podemos mandar una directriz como liga, estamos tratando de hacer, eh, las conversaciones de la mejor forma posible, con intención de sí garantizar que los dueños puedan apoyar a los peloteros de alguna forma, hay algunos que han adoptado esta, eh, mecánica de préstamo, hay otros que han adoptado una mecánica más de apoyo, eh, a fondo perdido, hay, hay muchas mecánicas, eso depende de cada uno de los equipos, eh, sugerencias que estén en contacto con los gerentes, que estén en contacto con los dueños, eh, les van a informar justamente las decisiones que se están tomando, se están haciendo claramente, y lo digo, también, muy, muy, eh, honestamente, esfuerzos, eh, que van por encima de la parte del negocio de la liga y de los equipos, porque es justo decir que al igual que como lo anunció hace algunas semanas el propio comisionado de Estados Unidos, Manfred, la lógica de la temporada, tanto en ligas mayores como la liga mexicana, eh, radica y redunda muchísimo en la parte de los ingresos que se tienen por parte de boletaje, por parte de esquilmos, que son alimentos bebidas, tiendas, souvenirs, yo te puedo decir que prácticamente el setenta por ciento de los ingresos de la liga provienen de ahí, y en todo caso que no existan esos ingresos, pues claramente el flujo, pues es inexistente, ¿no? Y entonces, eso compromete, pues, la economía de la propia liga en muchos segmentos, y propiamente, pues, tiene un efecto directo con con los peloteros. Se están haciendo esfuerzos importantes, estamos viendo precisamente muchos escenarios con la intención de sí tener un arranque de temporada lo más pronto que se pueda, de acuerdo a lo que nos indique la autoridad sanitaria, este, pero bueno, no estamos exentos a cualquier, ¿no? Este, previsión de política pública que pueda manifestarse por parte de la Secretaría de Salud, pues que, que, digamos que sobrepase las otras decisiones que tenemos en la liga, y bueno, pues vamos a estar pendientes para poder trabajar sobre ello. Oigan, el deseado, este, hay una, hay un punto clave, este, ahorita hablamos de cómo encontró la Liga Mexicana, y resulta ser que, en revisión, parece que la Academia del Carne se les ha vuelto un centro de costo, más que, más que un centro de utilidad, este, que han visto con respecto a, a la Academia del Carne, y lo digo en relación, primero, con relación al costo, con relación a que posiblemente provee y se haga cargo, y por otro lado, en función de esa relación tan trompicada, tan atropellada, que se tiene con Grandes Ligas. Este, ¿cómo percibe usted esta situación, tanto Academia, como con las relaciones de exportación históricas que se han tenido con Grandes Ligas, eh? Bueno, primera, no, sobre la primera parte de tu, de tu pregunta, eh, se, se tomó una decisión colectiva con todos los dueños de los equipos en, en la asamblea, bueno, no asamblea, una junta de trabajo que hicimos con todos los dueños de los equipos de manera virtual, hace un par de semanas, en la cual se tomó la determinación de claramente mantener la, eh, academia del Carmen, pero bajo una óptica, claramente, pues, de, de un gasto mínimo, con la intención de garantizar el mantenimiento de los campos de, pues, de la infraestructura que hoy por hoy existe, el edificio, etcétera, este, por supuesto, mantener al personal, pues, con ajustes de los que hemos hecho en todos sentidos, eh, ajustes económicos, y lo digo abiertamente, porque son decisiones que tú no tienes que tomar, y esas decisiones de ajustes, de comparto abiertamente, que también las tomamos desde el propio seno de la liga, desde un servidor, incluso, personalmente, hicimos ajustes en, en nuestros salarios y demás reducciones con intención de garantizar la viabilidad económica de la liga, del equipo de la liga, y el equipo también de la academia, este, sin duda alguna, comparto lo que comentas de que hoy por hoy no es un centro de ingresos, es un centro de costos, eh, hemos tomado la decisión de, de mantenerlo, el equipo, pero pues con unas inversiones mínimas de sostenimiento, y si estamos teniendo pláticas, eh, concretas y puntuales con Edgar González de ProBase precisamente para poder apoyar el propio desarrollo del béisbol mexicano, y una de las atractivas claramente tiene que ver con la propia academia, estamos analizando las opciones, estamos llegando a los acuerdos, y bueno, pues vamos a ver qué, qué desenlace tenemos de ese tipo de negociaciones en los siguientes semanas, las vamos a tener seguramente resultados al respecto, ni siquiera meses, y por otro lado, la segunda pregunta, hay una excelente relación con ligas mayores, yo tengo la, la fortuna de gozar una, eh, con una relación muy importante tanto con Rodrigo Fernández, ¿no? Director de Merriley Weisbol México, a quien tengo el gusto de conocerlo desde hace ya algunos años, y por supuesto, también, además, directa con las ligas mayores, he tenido contacto desde que estaba como funcionario de, de gobierno en la Ciudad de México, cuando nos trajimos a aquellos partidos de pretemporada de los santos, y los padres, me tocó a mí hacer esas negociaciones con Merriley Béisbol, directamente en Nueva York, y demás, entonces, tengo la fortuna de conocerlos ya desde hace algún tiempo, y creo que eso ayuda muchísimo a tener una gran apertura, creo que estas fricciones de las que comentas, pues ahorita ya no existen, ya estamos totalmente en un camino positivo de, de relación, de trabajo en equipo con ligas mayores, y de cómo fortalecemos la liga mexicana con ese tipo de relaciones. Valenciado, pregunta rapidita, para ver una respuesta rapidita, han necesitado ustedes de esgrima verbal, así que usted era muy ducho, porque en eso de la espada, ha tenido que utilizar dotes de esgrimista para relacionarse con grandes ligas, o ha sido todo a sablazo limpio, eh. No, fíjate que ha sido sumamente positivo, tenía ya la fortuna, repito, de conocer a muchos de los directivos de ligas mayores desde antes, cuando yo voy a las, no, al, al evento de Windows Meetings, que fue el 12 de diciembre, que hicimos algunas reuniones incluso allá con Erwin Bajo, con Van Halen, con, no, este, con, con el propio Rodrigo, con algunos otros, eh, directivos, eh, con Jorge, etcétera, eh, eh, pues ha sido una recepción también muy positiva, desde el primer día, nos propusimos llegar a acuerdos precisamente para poder fortalecer a la liga mexicana de béisbol, y, y, y no, yo creo que estos, como dices, dotes de, de, de esgrimista, no los he tenido que aplicar, al contrario, creo que ha sido, eh, una razón de mucho respeto, de mucha cordialidad, y de mucho profesionalismo a lo que queremos hacer, eh, evidentemente como liga mexicana de béisbol, con una relación, por supuesto, estrecha y constante con el béisbol, y también la relación, que lo digo también abertamente, con minor league béisbol, con Pat O'Connor, con quien hemos tenido también contacto, y no hemos perdido esa relación, porque también es un tema que, que nos compete, que nos involucra, y... 에서, a ver, a ver le interponemos, a ver lo perdimos, a ver lo queremos estrella, hola, a ver, a ver si, a ver si avance. aqui, oiga leitzao, por cierto, este lo felicito, me hizo usted una faena de floreto muy buena, adelante monta estrella por favor. Bien, bueno, pues primero agradecer el comentario, licenciado, y sí, bueno, ahí seguimos compartiendo la columna de Entre Semanas en Contra Réplica, buscando aportar un granito de arena al béisbol. Y bueno, pues, hablando aquí, retomando las preguntas que nos hacen, nos ayudan Lupita Ojeda, allá de Oaxaca, también nos dice, voy a leer textual, vi que felicitaron con mucha efusividad a un medio de comunicación en su reciente aniversario, cosa que no ocurre con todos los medios. Y la pregunta es, ¿tienen un directorio actualizado? ¿Se ubica quiénes cubrimos la liga en todo el país? ¿O si podemos apoyar cómo hacerlo para que se actualice la información y tengan un registro puntual de las fuentes? Sí, de acuerdo. Mira, yo creo que estamos, digo, yo personalmente me he preocupado y ocupado justamente de platicar, de conocer a todos los medios, sean medios chiquitos, medianos o grandes, hay de todo y hay que darle el mismo peso, trato, este, ¿no?, en entrevistas, en participación, en colaboración, cuando menos en mí está esa visión, lo he tratado de fomentar, ¿no?, de manera muy puntual, por eso me doy el tiempo justamente para platicar, pues, con todos los que quieran platicar justamente de béisbol y que me hagan las preguntas que tengan que hacer y compartir, y por qué, por supuesto, ¿no?, decirlo, aprender de muchos de ellos que he tenido esa gran oportunidad. Este, vamos a estar atentos precisamente de los distintos aniversarios y fechas conmemorativas de algunos de los medios para estar, este, pues, más atentos con ello, pero bueno, te reitero que de manera personal y profesional me interesa mucho compartir información con todos los medios. Tengo un gran interés de estar, ¿no?, estrechando relaciones positivas porque creo que de todos depende construir un mejor béisbol y yo creo que de todos depende tratar de ver esto con una visión positiva de crecimiento en lugar de una visión negativa de críticas, que las críticas constructivas siempre van a ser bienvenidas. Yo soy una persona que sé escuchar, que sé rectificar cuando me equivoco, no soy una persona, este, testaruda en el sentido de que ya tomo una visión y no tenga yo la capacidad de poder, este, recular si es que la visión es una visión incorrecta, no soy de ese estilo y soy una persona, repito, pues, que creo que tiene la gran capacidad de escuchar y dialogar con todos para poder aprender y tomar mejores decisiones. Entonces, reitero siempre la apertura para estar atento, ¿no?, a las llamadas y a las pláticas que se puedan tener para poder tener, pues, un mejor entendimiento y comprensión de todos los medios y de todos los, ahora sí que, de todos los auditorios que componen o competen la gran participación del béisbol a través de todos los medios de comunicación. Licenciado, una pregunta, este, que surge, y surge, obvio, ahorita que mencionó Grandes Ligas, es, este, realmente es benéfico para Liga Mexicana ese convenio con Grandes Ligas, o el estar asociado con Ligas Menores, siendo que en esta situación de crisis pareja que no salió, Ligas Menores, que no arropó Liga Mexicana, a mí me, a mí no personal, se lo confieso, me crea ciertas dudas, resquemores, de que, ok, yo pago mi cuota puntual, yo pago esto, lo otro, pero Ligas Menores, que otorga, que, que, en que, en que arropa a Liga Mexicana, no sé si la pregunta, eh, se ha entendido en el mayor sentido en el, en el aspecto de que veo a veces que escobijan a Liga Mexicana y como que la hacen ver como un ente externo, siendo que es parte de Ligas Menores, paga sus cuotas religiosamente, entonces, este, no sé si coincida conmigo. No, creo que sí, es una gran pregunta, este, es una gran valoración que, que se está haciendo, somos respetuosos y somos, este, eh, digamos, eh, no estamos dando el cumplimiento justamente a, 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 digamos que a, a, a lo que se ha venido realizando en, en muchos años, precisamente con esta gran participación que se ha hecho con Ligas Menores, creo que hay una gran contribución que hace las Ligas Menores, eh, con respecto a la Liga Mexicana en términos de protección de jugadores, en términos de análisis, de información, de muchas cosas que tenemos con ellos, de plataformas de comunicación y demás, pero definitivamente, eh, a través de tu pregunta, te la contesto muy puntualmente, claro que estamos en una posición también de diálogo con Ligas Mayores, porque de la misma manera hay muchas cosas que no estamos aprovechando, Ligas Mayores, que creo que pueden ser sumamente positivas para el crecimiento y la mejora de la calidad y, este, y de la percepción justamente de Liga Mexicana. Entonces, no es un tema que estemos cerrados, estamos, yo personalmente también, muy abierto, con mucho diálogo y vamos a estar evaluando justamente, eh, no creo que tenga que ser una cuestión, eh, digamos, no complementada, sino sustituir, justamente, una visión de que podamos estar mucho más cerca de Ligas Mayores y que podamos, por qué no, seguir, eh, siendo parte de Ligas Menores, sacando el mejor provecho de ambas partes, pero bueno, pues es una gran pregunta que, que requiere de su análisis y, por supuesto, de una decisión a futuro importante por parte de Liga Mexicana. Bueno, eh, Edmond, yo creo que ya, ya, ya son nueve entradas a Horacio de la Vega, no, 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 vamos hasta la entrada de 18 para no quitarle mucho tiempo. Última ronda de preguntas de Edmond Estrella, última ronda y le agradecemos mucho al licenciado Horacio de la Vega. Adelante, Edmond. Sí, muchas gracias. Hablaba hace, hace un rato en la charla, sobre el tema de lo tradicionalista que es el béisbol y lo difícil que son los cambios. En ese sentido, y hablando estrictamente dentro de lo deportivo, dentro de ese tema de las reglas, ¿se tiene previsto alguna implementación de medidas buscando esta parte de agilizarlo en el tiempo de juego? Sí, yo creo que es una gran pregunta, Edmond. La verdad es que, como tú sabes, se hicieron algunas adecuaciones justamente previstas para esta temporada, ¿no? Como la parte justamente aquí un pinche tenga que enfrentar cuando menos a tres bateadores, la parte de las vijitas. Hay cambios en la parte deportiva que creo que son importantes y que versan precisamente con la intención de hacer un juego mucho más ágil. Hoy por hoy tenemos un tiempo promedio de la liga mexicana de béisbol de 3 horas 24 minutos. Entiendo que ese fue el tiempo promedio que tuvimos el año pasado. Si lo comparas con ligas mayores, ellos tienen más o menos tres horas cinco minutos son claramente más ágiles. Y eso tiene que ver con muchas medidas incluso tecnológicas que han puesto ellos como un cronómetro, el reloj, con algunas consideraciones que tienen que ver con los apayos y demás. Eso es lo que estamos analizando. Fíjate que eso me lleva a contestarte también sobre una parte crítica importante y estratégica de la liga que tiene que ver con lo que yo llamo gobernanza. Y esto tiene mucho que ver con la parte de los estatutos. La actualización de los estatutos que ustedes que llevan muchos años viviendo todas las situaciones del béisbol saben perfectamente que los estatutos de la liga son estatutos añejos. Yo creo que hay muchos clausulados que tienen que ya son caducos, que no están armonizados con la propia ley federal y constitucional, tanto en el trabajo como en la parte administrativa, etcétera. Son cosas que tenemos que mejorar. Y yo estoy convencido, Edmond, que bajo esta óptica en el término de gobernanza, bajando justamente esta estrategia de poder hacer una actualización de estatutos que desde que llegué nos hemos puesto a trabajar duro y fuerte en ese sentido, emanan muchos de los reglamentos que tenemos de códigos de no de ética, de reglamento deportivo, de reglamentos que no existían como la parte comercial y de televisión y demás. Y estamos realmente metiéndole mucho trabajo intelectual y capacidades justamente jurídicas, administrativas, con la intención de tener pues un mejor documento que eso nos arrope para que provoque justamente tener pues decisiones mucho más claras, reglas claras también para los equipos y eso nos va a permitir evidentemente ser más eficientes para la propia operación de la liga. Y eso involucra, como bien lo compartiste ahorita, cuestiones en lo deportivo que puedan hacer más ágil y más atractivo el producto para la parte de televisión, es correcto. A ver, licenciado, yo como pregunta casi despedida, le quiero contar, en los últimos fechos aquí en el Rincumpeisboledor a través de este espacio, hemos platicado con varios protagonistas de la huelga de 1980 de la nave, hemos platicado con ellos, nos han esperado su sentir, me imagino y quiero entender que usted está enterado de todo esto, este y este año se celebran 40, se conmemoran 40 años, 40 de ese movimiento, yo estoy de acuerdo que se celebran los 65 años del equipo de Fulano Club, 50 años, 66, 22 meses, de aquel, lo que usted quiera, pero creo que el mismo mexicano necesita, necesita reconciliación, necesita ya traer esa parte donde se perdonen los pecados de ambas partes, se en la mano se extiende, digan, nosotros también somos béisbol, usted es un béisbol, y puede revalorarse, incluso llevar al seno del saldón de la fama, el movimiento de Lugla, porque fue parte, es parte de la historia del béisbol mexicano, y yo, yo entiendo que con el Presenta Liga no se trata de ser, ah, es el beneficio de los dos, no, yo estoy cierto de que tiene encarrilado este asunto ya también, ¿cuál es su visión, cuál es su personal sensación con respecto a la nave? Bueno, yo le tengo claramente mucho respeto, pues a cualquier movimiento y cualquier este, ¿no?, manifestación de los criterios y, ¿no?, y las valoraciones que se han hecho en ese momento, digo claramente, pues no estamos en una posición justamente de poder criticar ni positiva ni negativamente un movimiento de ellos, yo creo que son cosas que ocurrieron en su momento, que hay que darles el justo respeto a lo que aconteció, hay que saber, sin duda alguna, aprovechar y valorar las experiencias que eso dejó, si fue positivo o no fue positivo para el béisbol, si provocó un crecimiento, un decrecimiento, y eso yo creo que hay, pues muchas variables y muchos puntos de vista y percepciones de qué lado de la moneda lo quieras ver, yo creo que mi posición es neutra, mi posición es de respeto, mi posición es que hay que escuchar a los peloteros, definitivamente creo que nos debemos a los peloteros, tenemos que escucharlos, tenemos que saber entenderlos, tenemos que ver la mejor manera, pues por supuesto de protegerlos, algo que he compartido constantemente con los reyes de los equipos, yo personalmente y lo digo, he platicado con muchos peloteros en retiro, con muchos peloteros en activo, con distintas consideraciones que han ocurrido, ¿no?, en este breve lapso que me ha tocado vivir con la intención de sí tener una mejor percepción de las necesidades de los peloteros, y bueno, pues es un tema que se deja creo que para el análisis, no me compete a mí tomar una decisión al respecto, habrá que consultarlo también, pues con la asamblea, porque al fin del día pues yo me debo este gran consejo de dueños que integra la liga, habrá, repito, posiciones encontradas positivas, negativas, pero bueno, pues es una cuestión que yo por el momento lo quiero dejar muy claro, no tengo una posición a favor ni en contra, es una posición neutra y es una posición de que siempre hay que escuchar y hay que saber por qué no, pues saber mejor las cosas de los aprendizajes que ese tipo de movimientos pudieron generar para el gol de nuestro país. Bueno, y ya para despedirnos, va la pregunta para la oreja, el estribo, directa, licenciado, ¿cómo quiere que lo recuerden como presidente de Liga Micana? ¿Qué se quiere usted llevar cuando se tenga que ir? No que lo lleven, si usted se vaya, ¿cómo quiere que lo recuerden? ¿Cómo quiere que sea su legado en Liga Micana Bidón? Bueno, si no, me gustaría tener la gran oportunidad de hacer un cambio positivo, de tener la gran fortaleza de poder llevar la Liga bajo una óptica de innovación, una óptica de que tenga una previsión de largo plazo con respecto al nuevo mundo al que nos enfrentamos, y ese nuevo mundo tiene que ver precisamente con la tecnología, tiene que ver con el propio desarrollo, tiene que ver con cómo somos mejores y más eficientes para podernos comunicar con nuestros aficionados, con nuestros espectadores, creo que ese es un tema sumamente importante. Por supuesto que tenga yo la posibilidad de llevar una Liga que sea absolutamente autosuficiente financieramente y que no nada más se quede en la suficiencia de la Liga, sino que sea una Liga que genere tantos recursos que permita precisamente brindar apoyos a los demás equipos y que esto pueda provocar un mucho mejor nivel de balance en la parte competitiva. Y bueno, pues hay mucho por hacer, creo que la Liga tiene un gran potencial y también me gustaría ser recordado, si en su momento me tuviera aquí, por ser una persona que siempre supo conciliar, que siempre supo escuchar, con intención de mejorar las decisiones con respecto a todas las muchas variantes y percepciones que se tienen de la Liga mexicana y con todo el resto de, digamos que las instancias que se colaboran, ¿no? Con la propia WVSC, con la Federación Mundial de Baseball y South Pole, en este caso que es presidida por Ricardo Fracari, con las ligas mayores, con ProBase, con el propio Marc Canizales, a quien le debo una llamada, ahorita me ha llamado un par de veces hoy, al ratito le tengo que hacer una llamada para seguir nuestras platicas. Dígale que estaba platicando con nosotros, él les ha sido aquí, él les ha sido de aquí al rincón, les ha sido, dígale que estaba con nosotros y le va a perdonar la falta, le va a perdonar la falta, como maestro. No, no, hay una relación muy positiva, muy propositiva con Omar, con muchos de los dueños de los equipos de la Liga del Pacífico, lo respeto mucho, creo que han hecho sin duda un gran trabajo, mucho que aprender de la Liga del Pacífico, hay muchas cosas que han hecho muy bien y por supuesto que yo creo que lo que se merece el béisbol mexicano es una comunicación profesional, correcta, propositiva, porque es lo mínimo que yo creo que espero a los accionados que exista evidentemente una gran cordialidad y un trabajo en equipo en dos ligas que yo considero por el momento que son ligas complementarias, ¿no? Sí, totalmente. Son ligas que se hacen bien la una liga a la otra y que afortunadamente pues tengo el gran privilegio de poder conversar ampliamente con Omar y con, repito, con varios de los equipos para poder tener pues mejores perspectivas y crecimiento del béisbol en nuestro país. Muy bien, oiga, pues muchas gracias, nos estamos casi una hora platicando aquí, y este, para que fue como un vaso de agua. Este, Esmos de Estrella, le decimos hasta pronto, licenciado Horacio de la Vega. ¿Ustedes pueden hacer una última pregunta? Adelante, pues, licenciado se la acepta, adelante. Sí, 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 y más por el tema de proyectos, o sea, pensando en un modelo de proyectos, este es el proyecto de Horacio de la Vega para Liga Mexicana, ¿cuál es el mayor riesgo que ve Horacio de la Vega en este proyecto? ¿A qué es a lo que se debe de cuidar? ¿De qué es donde estaríamos impulsando más actividades para minimizar, para mitigar algún riesgo en el proyecto de Horacio de la Vega con Liga Mexicana? Yo creo que el mayor riesgo, para mi gusto, hoy día representaría la no ejecución de los proyectos que se plantearan, el que se pueden tener grandes ideas y grandes estrategias, pero siempre el reto y el riesgo representa la ejecución de esto, y para tener una gran ejecución necesitas de un gran trabajo en equipo que venga, por supuesto, de los dueños de los equipos, los presidentes, los gerentes, creo que ese es un tema no menor, si no logramos ejecutar los proyectos como Liga para fortalecer a la Liga y los equipos, yo creo que es un riesgo que siempre va a estar latente, tenemos que ser muy claros, muy transparentes, con mucho diálogo, con la intención de que todas las decisiones se tomen, se tomen con absoluta seriedad, profesionalismo, y que evidentemente se ejecuten de la manera correcta, creo que es un riesgo siempre latente, y bueno, pues por otro lado, siempre existirá un riesgo de esto que estamos haciendo con ahora, que es esta pandemia, y en un futuro puede ser otra cosa, y esos riesgos lo que creo que nos dejan de enseñanza es, pues que tenemos que saber entender, que tenemos que saber, digamos que adaptarnos rápidamente a los cambios, y ser absolutamente pragmáticos para poder hacernos responsables de decisiones que tenemos, no hay decisiones en estos momentos perfectas, hay decisiones buenas, positivas, que tenemos que ser claros en tomarlas, y evidentemente ejecutarlas de manera integral en toda la Liga para que tengan el resultado que debemos de tener. Bien, ahora sí, Edmond, la despida para que a Horacio La Vega la ve a Omar Canizales. Sí, Edmond, muchas gracias, agradecerle al deseo de La Vega su presencia aquí con nosotros, esperando que no sea la última ocasión, que podamos estar platicando de mejores cosas, como el cierre de la temporada 2020, ojalá, como lo hemos escrito en algún momento, que el béisbol sea analogía de la vida en estos instantes, para que la vida en sí ya sea nuestra nueva realidad esté ahí, y el corolario de ese regreso a la cotidianeidad sea la Liga Mexicana de Béisbol 2020. Un gran abrazo y muchas gracias, licenciado. Al contrario, un placer con ambos, un gusto platicar con ustedes y con todo su auditorio, y seguiré leyendo tu columna, Edmond, con mucho gusto. Gracias, gracias por el espacio. Oye, Horacio La Vega, una cosa nomás, yo no le voy a hacer suerte, le voy a hacer éxito. Suerte, la suerte viene acompañada, el éxito va a estar ahí. Le mando un gran abrazo, y además deseo que este trabajo tenga recompensa. Todo trabajo tiene recompensa, y no se nos raje, usted es pentatronista, usted aguanta, aguanta la carrilla. Así que mucha suerte, y nos escucharemos. Muchas gracias, abrazo fuerte, que sean muy bien. Gracias, hasta pronto. Edmond Estrella, claro, ¿no? Gracias a La Vega. Bueno, sí, sí me parece que es bastante claro los conceptos, lo que se busca, el plan de trabajo, ¿no?, en general, y bueno, pues siempre podemos pensar que ha sido muy complicado el inicio de esta nueva etapa, sobre todo por este factor de la contingencia sanitaria. Pero bueno, creo que se escucha, que mismo se escucha esta parte de ir hacia adelante, y sobre todo, pues el poder pensar que existe ese trabajo en equipo con los diferentes dueños, con los gerentes de los equipos, como nos lo mencionó el propio licenciado de La Vega. Y bueno, eso hace pensar que pudiéramos tener situaciones importantes. Y claro, sobre todo, hoy traíamos como el momento clave del tema del apoyo a los peloteros, y creo que en ese sentido es claro que los equipos son los que tienen la palabra y el turno al Baden al respecto. No, ya más dijo que algunos clubes se están yendo a fondo perdidos, están soltando lana a peloteros, ojalá, ojalá y varios jalen con ese aspecto, ojalá. Sí, 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 porque de quienes, pues hubo de quienes nos platicaron, o quienes tenían esta inquietud, pues porque en realidad ha sido un tema de préstamo, y entonces de repente dices, pues sí, está bien, me resuelve inmediato, pero obviamente me quedo con una deuda a lo futuro. Indudablemente, pero también cada organización trabaja distinto y tiene condiciones diferentes. Oye, Edmond, pero esa figura de préstamo no es préstamo, no vienes adelanto, ¿no? Sería figura de adelanto de sueldo. Sí, en realidad es eso, es decir, te adelanto el sueldo, y bueno, ya tienes ese, pues llamémoslo así, un poquito en la economía, una vez que todo regresara a la actividad. Y bueno, pues en ese sentido sí es una inquietud. Y bueno, mucho más el hecho de que no se veiera un aspecto en cuestión de que se alargue esta condición, ¿no? Entonces, finalmente el protagonista, la materia prima de este deporte, de todo lo que estamos haciendo, pues es el beisbolero, el beisbolista, ¿no? El pelotero es el que tiene ahí, y el que estén tan inquietos, pues indudablemente es un factor a considerar, y creo que eso en ese sentido. Claro, sí aparece esta parte de que hay diferencias en el manejo de esto. Insisto, sería complicado pensar en, o enlucubrar, por lo menos de mi parte, decir, pues que hay responsables de unos o que, ¿no? Cada quien maneja lo suyo, pero pues ojalá, sobre todo, que al final de cuentas todo se arregle en beneficio de que dos peloteros tengan ese, esa ventaja, ese punto de tener dinero en momentos tan complicados como los que vivimos. Bien, oye, este, por cierto, este, el programa de hoy fue medio hechizo, ya la tecnología nos está acompañando el próximo miércoles, JJ, que no estuvo presente, nos va a decir cómo hacer las cosas bien, porque, este, parecían los tres chiflados hace rato. Este, yo te agradezco mucho, Edmond, que nos hayas acompañado, que hayas conducido esto, este, platicar con el presidente de la Liga Americana, Vidal, se une a las pláticas que hemos tenido, yo rescato mucho los 80, en donde él, de planos, descarece, yo no tengo ni punto bueno, ni punto malo, soy punto neutro, pero voy a abogar, porque haya reencuentro, me parece una frase muy afortunada, y ojalá que hay quien nos escuche y no se manifiestan, pero que aprovechen los contenidos, aprovechen la entrevista con Horacio de la Vega para, para mañana o pasado mañana, o sea, publicar algo, ¿no? Sí, 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 bueno, pues yo soy el primero, vamos a hacer la mano, lo vamos a hacer, vamos a hacer algo para, para generar un... No, pero tú te, tú te escuchas y te manifiestas, para quienes no lo escuchan, están agazapados y están escribiendo. Ah, sí, sí, y van a, van a obtenerlo como exclusiva, ¿no? Sí, claro. Pero está bien, finalmente, pues que, ojalá que, que no... Para eso estamos, para eso estamos, hombre. Exactamente, nuestra tarea es traer la información, entonces las, las exclusivas y los, el aquelarre al respecto, eso lo tiene en otros lados, aquí usted va a tener datos, va a tener información, que eso es lo que nos interesa, que nuestros amigos que nos escuchan, como, como Fer Pérez, como Lupita Ojeda, como Gilberto Torres, pues puedan tener información con la cual generar su propio punto de vista, que es lo que insistimos aquí en Recoven Bolero, siempre hemos buscado, más allá de... Nosotros no somos los protagonistas, para acabar, el protagonista es del entrevistado y el beisbolista. Y además no le pido parte del sueldo, hombre, ¿de qué se quejan? O parte, digo, y hablo del sueldo por no decir chayote, no voy a hacerle la mala, ¿no? Oye, vamos a dormir, entonces, vamos a dormir, entrevistados al linceado Horacio Olavega, usted va a poder escuchar la repetición del rincón, nueve de la mañana, una de la tarde, cuatro de la tarde, ocho de la noche, a través del rincón beisbolero, y mañana mismo ya va a estar, arriba va a estar en el canal de YouTube del rincón beisbolero, vamos a, van a escuchar ustedes la patica con Horacio Olavega. Muchas gracias, tengan muy buena noche, y ojalá tecnología el miércoles nos ilumine. Ojalá, José Carlos, que entramos a una nueva etapa, y bueno, ayer, complicadito un poquito, hoy un punto inicial, pero al final de cuentas, insisto, lo importante que estuvo, y pudieron escuchar al licenciado de la Vega, y que eso era nuestro gran objetivo, me parece dejar que la gente que nos escuche en el rincón pueda tener de propia voz, del protagonista, lo que son los proyectos y lo que es la situación actual que prive en Liga Mexicana de Béisbol. Un abrazo para ti, José Carlos, para JJ, que estuvo, estuvo lamentablemente ausente, pero bueno, ya estaremos juntos en algún momento, y esperando, sobre todo, que todos nos encontremos bien. Un abrazo a todos, buenas noches. Oye, Edmond, adelántanos, el domingo que viene, vamos a tener Martín Terrazas, y este miércoles, ¿quién tendremos? Este miércoles, esto, todavía no lo tengo, pero estamos buscando que los realeros de Aguascalientes se nos hagan presentes a través de Porfirio Salomón. Ajá, correcto, correcto. Y por aquí, por aquí podemos traerlo, pero ya nos dio mucho gusto eso, porque finalmente van apareciendo representantes de los diferentes equipos, que es también un poco el objetivo de este año, de los 40, del 40 aniversario de la nave, pues que no solo tengamos, como lo hemos platicado otras veces, la visión de lo que pasó en Ciudad de México, que indudablemente fue el GENIT, el punto más importante, pero también ocurrió en todas las otras plazas, también pasó con los demás equipos, aún aquellos que después regresaron. Entonces, creo que conocer la historia desde esa perspectiva de todos, de todos los que estuvieron ahí, nos ayuda a tener un panorama más completo de lo ocurrido hace 40 años, y también, por supuesto, el poder traer de nueva cuenta a la loma a Porfirio Salomón, un gran pitcher que había con realeros de Aguascalientes, antes con cafeteros de Córdoba, un pitcher de bola submarina muy bueno, y que bueno, pues lamentablemente, pocas veces nos acordamos de ellos. Bien, muy bien, vamos a dormir, un abrazo para ti, y aquí ya está en el Rincón Paisbolero, quizás no entras que nadie, quizás no las exclusivas, pero por lo menos sí la verdad, y sin jugo de limón, ¿verdad? Nada de jugo de limón. Nada. Bueno, pues. No se daño. Bien, señores, buenas noches, gracias a todos los que nos escucharon, aquí estaremos el próximo miércoles en el Rincón Paisbolero, en Béisbolerías. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Vámonos, entonces, vámonos, que algún día, algún día pronto, va a llegar el sol, y vamos a regresar a la normalidad, aquí, aquí en el Rincón Paisbolero, le apostamos a eso, a que reze la normalidad. Buenas noches, que descansen, duérmase con una sonrisa, y mañana, mañana, despierta con ella. y luego, te escuchamos, que la alegría, que la alegría, que la alegría, que la alegría, que la alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!